Música Mazatlán, sin, en su cumpleaños número 6, la simpática Ana Sofía Beliz Barrera estuvo consentida por sus papás, Manuel Gabriel Beliz y Ana Karen Barrera, quienes la festejaron con divertidísima piscinada. Música Gabriela Vega apapachó a su adorada nieta, la pequeña eligió como tema principal de su fiesta la serie Soy Luna. Música Sus amigos llegaron puntuales, la felicitaron y de inmediato se dirigieron a la alberca para disfrutar momentos llenos de diversión. Música La pequeña Ana Sofía con su tía Gabriela Beliz, entre tiernas sonrisas se deslizaron por el tobogán y otros participaron en las competencias de clavados. Música Manuel Beliz felicitó a su nieta. Después saborearon la rica merienda y aguas frescas que se prepararon especialmente para la ocasión, los amigos de la festejada la pasaron divertidos. Música Ya cargados de energía, finalmente le cantaron las mañanitas al mismo tiempo que apagaba la velita de su rico pastel. En esta nota, fiesta piscinada cumpleaños. Música Música